Este es un conjunto arqueológico que data aproximadamente del año 1200 de nuestra era. Se dice que aquí en este lugar se estableció la cultura matlacinca y cuyos dominios llegan hasta la zona arqueológica de Teotenango, Otenango del Valle. Aquí está estructurada por cuatro pirámides o ruinas, que es esta, la que se conoce como del caracol. En una parte más arriba del cerro está una que es cuadrada. Aquí sobre la carretera que va a Calixtlahuaca está otra. Y más arriba hay muchos basamentos, una especie de mesetas, pero que tiene la estructura de piedra. Más o menos a la mitad de lo que es este cerro existe otra estructura arqueológica que por cuestiones de tiempo y por cuestiones de interés territorial de los habitantes no se ha permitido que el INAH haga las excavaciones y encuentre esta estructura, pero dicen que está bastante grande. Si nos trasladamos aquellos tiempos del año 1200, de verdad es sorprendente cómo esas culturas hicieron estas estructuras, cómo las construyeron, en qué forma o en qué se basaron para hacer las formas circulares. Es sorprendente lo que construyeron esas culturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!